Tenemos casi ocho años de estar en el mercado elaborando productos lácteos de jabra. Hacemos queso, yogurts, hígado de leche, tenemos diferentes tipos de yogurts, igual que diferentes tipos de queso. Nos encargamos de comercializarlo en lo que es la zona de Pérez Celedón, vivimos y alrededores. Vivimos en Santa María de Cajón, nos dedicamos a la producción de leche desde 2015-2016. En principio lo hacíamos el queso crudo, no sabíamos ni siquiera que era pasteurización. Y cuando llevé un curso para sacar el curso de manipulación de alimentos, una muchacha de Lina me dijo que pasteurizara la leche, que vendiera el queso pasteurizado, que lo procesara. Ahí fue cuando comenzamos, con una ollita de como de 30 litros y lo hacíamos de esa forma. Yo he hecho queso más de 35 años, pero yo solamente hacía queso crudo, eso sí, ¿verdad? Y ya después nos ayudaron mucho los que nos dieron estas cosas que nos han dado y entonces aprendimos a hacer queso pasteurizado. Gracias a Dios. El primer día que pasteurizamos duramos casi todo el día. ¿Y hay seis horas? Porque con la llanita chiquitita que se iba a calentar eso y nosotros llenábamos toda la tina, entonces debía durar un montón y yo le decía a papi, ¿cómo vamos a estar nosotros pasteurizando así casi todo un día? Pero no, ya gracias a Dios ya el proceso es totalmente diferente. Cada día hemos ido mejorando. Con el apoyo de Senasa y el INAH, estamos ahora en esto, el símbolo de sanidad, es un reconocimiento a todo el esfuerzo que papi empezó desde hace bastante tiempo. Entonces yo siento que eso es como un premio al esfuerzo que hacemos. Y mi producto es este que yo les ofrezco. Este es producto lavavita, el que producimos aquí. Este, también tenemos natilla, leche y son los derivados que tenemos. La experiencia con el símbolo de sanidad Senasa ha sido todo un reto. Hemos pasado por muchas cosas, muchas cosas que corregimos, muchos remistos que hacer, y demás los papeles general todos los días. Pero la verdad que en este momento me siento muy feliz y orgullosa de estar los demás. Ellos son parte de los siete productores de quesos artesanales de Pérez Celedón, quienes el martes 19 de diciembre recibirán el símbolo de sanidad por parte de Senasa. Para ellos se realizará una actividad en las instalaciones del INAH en Villaligia, en Pérez Celedón. Van a ser entregados por primera vez en el país a quesos artesanales elaborados con las familias noscostalvicenses que nosotros conocemos de toda la vida. Y ese símbolo lo que viene es a respaldar el buen hacer de los productores. Se llama Buenas Prácticas de Manufactura y HACCP aplicado a quesos artesanales. Eso significa que es un nivel muy alto en inocuidad alimentaria para productos que son familiares y artesanales. Son los primeros siete en recibirlo, pero hay un grupo importante en la zona sur con los cuales se trabaja. Los primeros siete porque son 65 productores en este momento, y más los que están pasteurizando el queso artesanal que nos hemos comido toda la vida y que participa del plato nuestro de todas las mañanas y las tardes. Y son los primeros siete. Eso significa que esperamos que sean más y que sean más en el país, porque este reconocimiento significa que puede extenderse a cualquier productor artesanal que tenga ese compromiso de poder implementar las Buenas Prácticas y HACCP en su producción, que es bastante pequeña. ¿Es que estos siete productores son solo de Pérez de León o toda la zona sur? Cuéntanos en qué. Estos primeros siete son de Pérez de León, pero tenemos los queseros artesanales, hay que saber que están en toda la región y que cualquiera puede participar. Y dicho sea de paso, muchos queseros artesanales en toda la región ya están pasteurizando la leche. Pasteurizar la leche significa que la calientan, eliminan los microbios malos y que ofrecen su producto seguro para la salud de todas las familias. Todo esto es parte de un proceso que se viene trabajando desde hace cinco años. Es que el símbolo viene a coronar literalmente un proyecto muy grande de entrega de equipos, de infraestructura, de compromiso de los queseros artesanales con la capacitación, de ir haciendo otro tipo de producto diferente para poder ofrecerle a las familias de la región brunca un producto que quizá conocemos o comemos poco, ¿verdad? Tipo kefir o quesos maduros, quesos semimaduros, otro tipo de productos al que estamos acostumbrados. Y este proyecto ya lleva más de cinco años. Esto significa que desde que se pensó, se ofreció, se entregó y hemos dado todo este seguimiento, más bien han pasado ya cinco años y estos productores llevan un acompañamiento de parte del SENASA desde mucho tiempo. No solo del SENASA, porque también hay que recordar que está el Ministerio de Agricultura y Granadería, está UPIA, el INDER, el INA, que es indispensable, el Ministerio de Salud, el CNP. Es decir, somos muchas las instituciones que apoyamos, acuerpamos este tipo de proyectos para el bien de los productores. Por primera vez en el país, un grupo de productores de queso artesanal reciben esta distinción.